En un mundo cada vez más acelerado y lleno de incertidumbre, la ansiedad se ha convertido en un problema de salud mental que afecta a millones de personas en todo el mundo. Ante este panorama, nuevas metodologías como el neurocoaching y la reprogramación psicológica están ganando terreno como herramientas efectivas para enfrentar este desafío. En la parte de la reprogramación mental, ya lo decía, es saber qué es lo que yo estoy pensando y maquinando todos los días. Porque, por ejemplo, si a una persona en la calle la asaltan y vuelve a pasar por ese lugar, probablemente va a tener un detonador constante que le va a decir, ya no pases por ahí porque te vas a sentir mal. Si yo no tomo conciencia de este proceso, después, cuando yo esté en otro lugar, en la oficina, en otro lugar, voy a decir, ¿por qué estoy sintiéndome otra vez ansioso? ¿Cómo es que yo estoy generando esta sensación? Y eso se empieza a volver ya pues continuo. Ya puede llegar hasta un proceso patológico. Entonces, si yo tomo conciencia, luego de eso puedo empezar a hacer diferentes ejercicios. Para reprogramar, realmente podemos utilizar desde la respiración, la meditación. Hay técnicas de mindfulness también y el acompañamiento que nosotros hacemos como coaches para que la persona pueda salir de esta situación y pueda tener una nueva imagen y percepción de lo que quizás vivió. Olvidar un momento, por ejemplo, trágico u otras situaciones probablemente no se pueda, pero cambiar la emoción y el sentimiento que tenemos, eso es lo que sí se puede reprogramar y estar en un estado ideal. El neurocoaching es una disciplina que combina principios de la neurociencia con técnicas de coaching para ayudar a las personas a comprender y gestionar mejor sus emociones y pensamientos. A través de un enfoque basado en la plasticidad cerebral, el neurocoaching busca modificar patrones de pensamiento y comportamiento que contribuyen a la ansiedad, promoviendo cambios positivos y duraderos en el cerebro. Dentro del acompañamiento, algo que a mí me encanta y lo decía es que podemos pasar de un lado al otro lado y podemos construir un plan. Si tú tomas conciencia de lo que estás viviendo, puedes salir de allí. La ansiedad a veces nos puede llevar, por ejemplo, a tener hábitos que no son adecuados, el alcoholismo y otras cosas más que nos pueden llevar a situaciones incluso de conflictos con nuestra pareja, buena familia. Entonces es importante que si tú estás viviendo este momento, que puedas acudir con un profesional. Hay diferentes personas que trabajan herramientas muy buenas y nosotros desde la reprogramación mental también podemos acompañarte para que estés en un estado óptimo. Uno de los aspectos más atractivos de estas metodologías es que no requieren medicamentos y pueden completarse con otras formas de terapia, como la terapia cognitivo-conductual. Además, el neurocoaching suele centrarse en objetivos específicos, lo que permite a los individuos ver resultados tangibles en áreas de su vida personal y profesional. Con el avance de la investigación y la creciente aceptación de estos enfoques, el neurocoaching y la reprogramación psicológica se posicionan como herramientas poderosas en la lucha contra la ansiedad, ofreciendo a las personas una forma innovadora de recuperar el control de su bienestar mental. Desde Honduras para el noticiero científico y cultural iberoamericano NSC, informó Andrea Torres de STVE.